Gracias por acompañarnos una vez más en Brújula. Hoy tenemos con nosotros en entrevista a Belén Kempch. Ella es maestra de fotografía. Entonces, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de ayudarles en este proyecto de orientación vocacional. Qué bueno. Vamos a platicar primero sobre tus inicios como maestra. ¿Cómo es que llegaste a hacerlo? Ok, pues estuvo muy interesante. La verdad es que cuando yo estaba en la escuela, jamás me pasó por la mente. No es algo que yo dijera de pequeña o de joven. Me interesa dar clases. Nunca fue así. Y un día, literal, en mi celular llamaron y era un profesor que me dijo, oye, estoy buscando a alguien que pueda ayudarme a dar clases. Yo estaba trabajando y le dije, bueno, al ratito. ¿En qué trabajabas en ese momento? Estaba en una asociación que se llama Mexicanos Activos y era yo la coordinadora de comunicación. Ok. Entonces, les dije, sí puedo, pero tengo que llegar tarde, ¿no? Porque pues estaba trabajando y no la esperaba. No era algo. Y entonces ese mismo día que me hablaron, en la tarde ya estaba aquí en la escuela y me platicaron así puntualmente. Oye, ni siquiera sabía de qué clase iba a dar. O sea, solo necesitaban. Quería a alguien para dar clase. Y entonces ya me dijeron foto. Y yo, pues foto ya. Ahí me compraron por mucho, ¿no? Porque es una de mis materias favoritas de la vida. Entonces, ya que me llamaron, simplemente dije, bueno, lo voy a intentar. O sea, como que estaba la oportunidad, dije, está bien. Y ya que se dieron las primeras clases, creo que a los dos días ya estaba dando la primer clase. Estaba, por supuesto, que estaba muy nerviosa. Por supuesto que consideraba que quizá de primera instancia los chavos me podían comer porque decía, no sé, los chistes que hagan, que yo no los entienda. No, no sé. Por supuesto que había inseguridades en mí. Pero, pues bueno, ya el tiempo lo dijo y estuvo bastante padre. O sea, la verdad, después ya fue como algo de, me gustaría dedicarme a dar clases más que a los otros trabajos. Porque la retroalimentación por parte de los jóvenes es muy interesante. Te lleva como a explorar otras visiones que tal vez no las tienes tan a la mano. Porque por el rush en el que estás, ¿no? Donde te estás moviendo, te permeas de otras cosas. Y cuando escuchas a los y las jóvenes, puedes entender otra de las posturas de las diferentes problemáticas que se te presenten. O sea, yo tengo una visión, pero entonces ustedes dicen, ah, este es otro camino alternativo o esto apenas se está dando. Y entonces tú ya lo vas explorando y dices, ah, es verdad, desde aquí también se puede resolver tal o cual cosa. Y es súper enriquecedor. Más de lo que yo le hubiera imaginado en cualquier momento. Me gustó mucho. Justamente mencionas este tema de que la primera clase que diste fue como muy llena de nerviosismo y así. Pero, ¿cómo fue prepararla en primer lugar? Primero me empapé de cuál era el programa de la clase. Por supuesto que decanté muchas cosas porque había cosas que yo decía, esto ya no es útil para un profesional. Ejemplo, estaba la parte de fotografía análoga. Pues ya ni hay laboratorios. Entonces, o sea, sí se usa, pero yo creo que es mucho más útil en la parte artística. Y para nuestra profesión de periodistas ya lo digital se lo comió. Porque necesitas resolver rápido, nada más por eso, por el tiempo. Entonces, decanté del plan de estudios las cosas que me parecían que ya podían salir del plan de estudios desde mi perspectiva. Y dije, ok, ya a partir de lo que tengo, esto lo puedo dividir en tal o cual forma. Yo, por ejemplo, no empecé dando foto uno, sino foto dos. Es decir, yo empecé un enero, como van por pares y impares. La secuencia lógica sería primero, cuando das fotografía, pues que veas la parte técnica y la parte mucho más básica. En teoría, los alumnos o las alumnas que yo recibí ya tenían un conocimiento previo. Entonces, fue más bien decir, ok, a ver, de lo que aprendieron el semestre pasado, muéstrenme o díganme por dónde me voy. O sea, porque tenía que tener un punto de partida. No podía decir, o lo saben todo o no lo saben nada. Entonces, hasta hice exámenes diagnósticos para saber por dónde los estaba agarrando. Y, pues eso, el plan de estudios. Después me fui a bibliografías, algunas sí muy clásicas, ¿no? Pero también me empapé de textos que pudieran ser mucho más actuales para esto de la fotografía digital, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues lo que me fueran pidiendo un poco, también ya clase con clase iba jalando un poco el hilo. A partir de, nos interesa más conocer esto. Por ejemplo, lo que hice mucho, o a lo que me apegué mucho también, es a mostrarles autores nuevos, ¿no? Porque creo que esa parte estaba bastante aislada. O sea, era como, ay, sí, tú revísalo por tu cuenta, pero no lo revisabas en una clase puntualmente con fotos realmente de este autor. Y entonces, el ayudarme mucho de autores, de otros autores clásicos y no tan clásicos, hacía de la clase mucho más dinamismo. Y era algo que no habían vivido de esa manera con fotografía. La habían visto mucho más técnica, por ejemplo. Ok. ¿Qué es lo que consideras que hace una buena clase? La participación. A mí me gusta mucho, y les invito mucho todo el tiempo, a jalarles en cuanto a opiniones. O sea, aunque sea absurdo lo que estemos viendo, o que les parezca absurdo, porque tal vez no lo es, sino les parece poco importante. Ejemplo, artículos o entrevistas a fotógrafos. Y que dicen, bueno, sí, ya la leí, pero yo los invito mucho a la reflexión y a la opinión. O sea, que lean, o que leamos juntos en clase, un texto de una entrevista, un artículo o esto. Pero a partir de eso, ¿qué me quedó? ¿Qué no me quedó? ¿En qué estoy de acuerdo y en qué desacuerdo? Porque además eso se vale. Me disgusta que se crea que en una clase todo es correcto y todo está bien. O sea, yo sí invito mucho a decir, esto, no estoy de acuerdo con este autor por tal o cual cosa. O yo creo que el autor podría hacerlo mejor de tal o cual manera. O me parece que este autor que revisamos, su técnica no es tan buena. O sea, yo creo que esos puntos que la sociedad ve como negativos, debemos traerlos también a discusión para a partir de eso, igual, aprender. Y decir, ok, entonces, si no me gusta que están muy claras las fotografías de este autor y esa es su tendencia. Ok, si no me gustan, entonces no lo voy a aplicar. O sea, pero ya sé que no me gustan. O no estoy de acuerdo con este autor en esta manera de trabajo. Y entonces yo ya sé que eso no quiero replicarlo. Y además como que cierto valor de la estética, ¿no? De este sentido de que todo puede llegar a ser válido si lo aplicas de una manera correcta. Exacto, esa es la libertad que tiene al menos mi materia fotografía, que es tan subjetiva u objetiva como tú la quieras ver. Porque el arte es algo que bonito y feo, son categorías súper subjetivas. Entonces, tú puedes decir, este autor me gusta muchísimo, pero quizá si te apegas a las reglas de la composición no está quedando del todo bien. Pero hay algo que te atrae de la estética de este autor. ¿Aquí tú eres más partidaria de seguir las reglas de la composición o de seguir el instinto, digamos? Yo creo que sí hacer de las reglas algo ya inconsciente. Porque también cuando las cuadras completamente, termina viéndose como algo muy aburrido o bastante programado para una foto. Como mecánico. Exacto, mecánico, cuadrado. Y finalmente, si tú adoptas esto, por ejemplo, hay una regla muy importante en la fotografía que se llama regla de tercios, que es dibujar mentalmente el rectángulo con rectángulos. O sea, dos líneas y dos líneas. Entonces, si tú eso ya lo tienes muy mentalizado, ya siempre vas a estar procurando meter tus cosas en los tercios. Y eso te va a ayudar mucho en la composición. No la va a ser aburrida porque generalmente centramos y ya que aprendes un poco a cuajar esos tercios en tu mente, ya dices, a lo mejor lo tiro hacia un lado o hacia el otro. Y va a quedar mucho más dinámico, aunque la posición pudiera ser igual a la de alguien que no sabe fotografía. La posición donde se encuentran, ya con que tú sepas ese tipo de pequeños truquitos, te va a ayudar a impulsar a una mejor fotografía. Pues ya hablamos un poquito de lo que hace una buena clase, de cosas un poquito teóricas de la fotografía, pero ahora, ¿cuáles son las cualidades de un buen profesor? A mí me gusta pensar que un buen profesor te ayuda o te invita a pensar. Y esto no te invita a decir el qué hacer, sino que te da la libertad de darte opciones para que tú, a partir de las necesidades que tengas en el momento que sea necesario, saques ese conocimiento. No puedo dar fórmulas y me incomoda el que haya algunos docentes que te impongan reglas como para tu vida. O sea, como que yo pienso, el profesor está para abrirte el abanico y no para cerrarte y decirte esto no hagas o esto sí hagas. ¿Tienes como un ejemplo de cómo sería eso? Yo te puedo decir, utiliza cierto tipo de cámara fotográfica para estas situaciones. Pero a veces el presupuesto no es el que tienes, el medio no te da ese tipo de cámaras o el lente no es el correcto. Entonces yo te abro el abanico de decir, esto puede funcionar mejor, pero no es una regla y también deberías de aprender a salvarle esas excepciones a la regla o esas condiciones en las que te encuentres. O tan simple, fácil, tenemos, todo el mundo creemos que la cámara fotográfica es lo mejor para tomar fotografía y todo esto, pero pensemos que también a veces por la vida no traemos cámara, pero traemos casi siempre celular. Entonces aprender a salvar una situación con cámara de celular, pues puede salvarte tu chamba. O sea, en una circunstancia de, no tenía previsto que aquí hubiera una manifestación en este momento. Entonces, ah, traigo el celular y bueno, si no va a quedar con la calidad super guau que yo quisiera, al menos sabemos que la vamos a poder salvar. Incluso hago una mención muy especial en una de mis clases donde hay un premio que se llama el Mobile Photo Awards, que justo son las mejores fotografías tomadas con móviles. Y eso está bien padre porque ahí demuestro que no todo es la herramienta que traes, sino el ojo que traes dentro, el acervo visual, cultural, todo eso. Y eso forma buenas imágenes. Es también como de cierta manera ser empático con el alumno, ¿no? O entender que no todos estamos como en la misma situación. ¿Tú crees que hay una cierta línea entre ser empático y ser demasiado permisivo con un alumno? Yo creo que hay una línea y es muy fácil de cruzar. Y como docentes debemos de tener esa sensibilidad de entender hasta dónde puedo jugar con las posibilidades que te doy y hasta dónde ser rígido porque ya sé qué te estás pasando conmigo. ¿Te ha pasado alguna vez que algún alumno quiera como pasarse y aprovecharse de cierta manera? Sí. Por ejemplo, en alguno de los semestres, un alumno faltó casi todo el semestre porque según iba a citas médicas y me trajo así como su ponche de citas médicas del seguro. Y bueno, resultaron falsas. Entonces, fue así como, ok, pues puedo aquí justificar que me entregues tarde, pero no voy a justificar que no hayas venido todo el semestre. Entonces, es como, sí podemos jugar un poco de me entregas tarde porque me estás entregando un justificante médico. Ahí lo podemos negociar, pero no voy a negociar que tampoco te quieras pasar de listo, ¿no? O ya sabemos también estos casos de plagio que se han dado, donde creen que uno no ve fotografía más allá de sus alumnos o de los autores grandes y entonces en redes sociales te encuentras una foto que te presentan como que ellos tomaron, pero en realidad tomó alguien más. Eso es súper hasta doloroso, puedo decir, porque es como querer pasar por encima de ti en muchos aspectos, ¿no? Así como, yo sé más foto casi casi, yo veo más autores diferentes que tú, ese tipo de cosas, intentar pasar por encima de ti, sobre todo con engaños, eso es muy doloroso. Sobre todo si tienes como cierta estima por ellos, por los alumnos. Sí, y en conjunto, pues, generalmente así es, o sea, uno está frente a grupo con la intención de mejorar la vida de los que están ahí, ¿no? No abajo, pues, frente a ti. Uno está dando una parte de su vida o de su enseñanza para mejorar en muchos aspectos. Por supuesto que lo directamente sería la materia que tú das, pero sabemos que a veces eso va más allá, ¿no? Y cruza la línea y tal vez tengas algunas vivencias que contar como para que no les pase y que tengan cautela en ciertos aspectos, más allá de tu materia estricta. En casos como, oigan, si van por acá no hagan esto, o si van a ir a cubrir esto, les recomiendo que lleven tal o cual cosa, que vayan preparados, eso. ¿Cuál dirías tú que es el mayor error de un profesor principiante? La inseguridad. Yo creo que si vences ese obstáculo, puedes tener una mejor comunicación con las y los alumnos porque de repente sientes que lo que estás diciendo no tiene la importancia que tiene. O sea, a veces uno puede pensar, lo que estoy diciendo estará correcto, no estará correcto, hasta dónde contarles y hasta dónde decir, seguro ya los estoy aburriendo con tanto verbo. Eso y ya al final es un poco en estilos de docencia, de dar clases, pero a mí en lo personal no me agrada como esta parte casi evangélica, ¿no? Como dar un sermón, esa parte la verdad a mí no es mi estilo. Sé que existen, digo, yo los tuve, ¿no? Es algo muy cotidiano en la enseñanza, pero creo que no funciona. Al menos yo recuerdo cuando yo estaba en clase, cuando me sermonaban era cuando menos ponía atención porque sabías que ya eso rayaba en otra cosa, como que ya se perdía el chiste de la clase. O sea, pueden indicarte por dónde ir y por dónde no, pero ya a un nivel casi yo soy el todopoderoso y sé todo y te lo voy a transmitir, eso me parece que no está chido. Tú, pues, experimentaste en ocasiones en todo este tipo de enseñanza. ¿Cuál crees que sea como el tipo de enseñanza, pues, peor que hay? El violento. Ok. Yo creo que la violencia, por supuesto, física es la que más se ve, pero la violencia incluso psicológica que pudieras provocar en las o los alumnos es pésimo. O sea, el que te hagan sentir humillado por el trabajo que entregas o una cosa así, eso es más común de encontrar y no por ello es correcto. Yo creo que debemos aprender a dar buenas retroalimentaciones sin desmerecer el esfuerzo que se hace en cada entrega. ¿Alguna vez te tocó, pues, observar esto, ya sea como docente o como alumna? O sea, o experimentarlo tú como alumna y cómo te hizo sentir eso. Pues, en entregas sí, y este tipo, cuando yo fui alumna, en entregas era, por supuesto, como para borrar un poco esta evidencia y hacerlo tan fuerte para el recibimiento de los estudiantes. Entonces, era más como, a ver, todos lo hicieron mal, están trabajando muy mal. Sí, como ese tipo igual más generalizado y a veces funcionaba, pero la mínima vez. O sea, yo creo que, repito, esa parte como demasiado yo arriba, tú abajo, no funciona, al menos no en una docencia al nivel universitario, prepa-universidad, no. Quizá los más pequeños pueden funcionar porque todavía tienen muchos cabos sueltos que hay que decirles, ve por aquí o por acá. No por ello tendrían que ser violentos, pero sí puede ser que sean más marcados esos límites. Pero ya cuando estamos en la universidad, el 90% de las personas ya son adultas y tendrían que saber por dónde dirigirse de manera, pues, mutual, con respeto. ¿Alguna vez has considerado o has llegado a darle clases a niños? Porque eso cambia mucho la forma de enseñanza. Sí, cambia muchísimo. He llegado a dar un par, dos veces, talleres para niños y cambia totalmente. Pues ahí ya no hay un plan de estudios tan rígido que hay que cumplir o cosas así. Como son talleres tipo de verano y esas cosas, son mucho más de juego. Y al tener esta parte lúdica, pues, se nota como que lo disfrutan. Como de, es su primera vez que aprietan un botón y aparece la magia, ¿no? Y entonces, ah, bueno, a partir de esta magia te voy a enseñar algunos trucos para... ¿Quieres que vuele más o que no vuele o que se barra o que no se vea? O sea, es más dinámico. Al ser pequeños, justo como que tienen más este instinto de sorpresa, al menos en fotografía. Es como, ay, wow, ¿se puede hacer eso? Sí, sus expresiones son muy genuinas al ser el primer encuentro que tienen con cámaras fotográficas. Entonces, en ese aspecto es hasta tierno, ¿no? Como que es conmovedor. ¿Consideras que ser maestro es bien pagado, mal pagado? Yo creo que podría ser mejor pagado. Ok. ¿Se puede vivir? Porque, bueno, aquí yo creo que se cuentan o se pagan las horas ejecutadas en el salón, pero no están contando las horas que están detrás, tanto para preparar una clase como para dar retroalimentaciones o para calificar. Toda esta parte como, pues sí, que la magia está en la hora de la hora, pero antes hubo una preparación y después hay una retroalimentación. Y esa parte, pues tal vez no se evalúa tanto por la parte económica, sino más bien como si todo se ejecutara en el momento y no hubiera más. Entonces, yo creo que puede ser mejor, la paga y ahí. ¿Cómo experimentas tú la evaluación a profesores? Pues la verdad, yo la he llevado hasta ahora muy bien. Yo llegué a comentar hasta en mis redes sociales, creo que me va mejor en calificaciones que cuando era alumna. Porque, bueno, sí iba bien, pero no tan bien en la escuela, ¿no? O sea, una promedio o algo así, pues, pero de maestra la evaluación ha estado padre. Por supuesto que hay cosas, y yo me fijo en eso, en la parte donde pudiera haber cabos sueltos como para mejorar, sobre todo, ¿no? Porque sabemos que cuando ya tienes 10 excelente, pues no hay mucho que moverse y entonces caes hasta en vicios. Entonces, está padre que de esas evaluaciones saques esos recovecos de, ok, en esto están inconformes. Y justo yo abiertamente pregunto, a ver, ¿por qué estamos inconformes en este aspecto? ¿Creen que pudiéramos mejorar o cómo lo podemos mejorar en conjunto? ¿O negociamos ciertas medidas para que este punto mejore para ustedes? Entonces, sí soy muy fijada en las evaluaciones en cuanto a qué punto se está anual para platicarlo en conjunto y resolver. Porque de lo contrario también sería como muy inmóvil, ahí ya está todo bien y luego qué, ¿no? Más bien utilizar esas evaluaciones para mejorar en las clases, en la parte teórica y técnica directamente involucrada. Por ejemplo, con el plan de estudios. O sea, si nos pusiéramos a evaluar, tal vez también eso estaría muy nutrido para no solo estudiar o analizar o examinar al maestro y a su lugar en el salón, sino también lo que hay detrás como justo un plan de estudios. O sea, no solo evaluar la materia, quién la está dando, sino la materia en general. Cómo se está proyectando desde un plan de estudios, desde por qué se está dando. Estas son las horas correctas de dar esta materia. O yo pensaría que a mí me gustaría que fueran más, por ejemplo. Pero también sé que me acoplo a otro gran círculo de las demás materias. Entonces, si a mí me dijeran, me gustaría cuatro y no tres, ¿por qué tres, por ejemplo? Pero esas ya son preguntas hasta que van directamente a quién hace los planes de estudios y hasta casi que con la CEP. ¿Por qué la CEP aceptó así el plan de estudios? ¿O cuándo lo vamos a poder reformar? ¿Cómo sueles ejercer la libertad de catedra? Pues, yo utilizo la base del plan de estudios, pero siempre ahí le voy metiendo goles en cuanto a... Ahorita salieron los WordPress Photo. WordPress Photo no viene en el plan de estudios, por supuesto. Mobile Photo Awards tampoco está en el plan de estudios. Pero yo sé que esto nos va a enseñar también, nos va a aportar a la enseñanza de una mejor fotografía. Porque a partir de ganadores podemos decir no solo, ah, está chido ya, sino analizar, ok, esta foto está bien y está bien ejecutada, o por qué creen que ganó, o no la ven que está sobrevalorada. Es decir, analizar a partir de esos nichos, digamos, escapes a la realidad. Rescatarlos para las materias. Igual, ese tipo de cosas como entrevistas o artículos que yo veo que están buenos, que van saliendo en el día a día, como pan caliente, pues ahí los de repente, si no los vemos literalmente en clase, pues se los comparto como, ok, cuando tengan chance, lean esto, creo que les valió su portal o cual cosa, y luego me dan sus comentarios. Ese tipo de cosas me gustan y además es algo que me gusta, porque hace que mis clases para conmigo misma no sean monótonas. O sea, si yo todos los años diera las mismas clases, seguramente me aburriría. Entonces, yo misma me busco esos métodos como de, ok, ahora les voy a meter este artículo, o les voy a traer a esta persona, ese tipo de cosas que pueden aderezar sin que nos desviemos de la materia de fotografía. ¿Y cómo viviste este cambio, pues justamente en la forma de enseñar con la pandemia? Raro, o sea, sí, por ejemplo, yo no estaba acostumbrada a hablar frente a una computadora. De inicio me costó un montón de trabajo, o sea, yo decía, no, yo nunca lo voy a hacer, no, pero pues ya, esto se alargó y tuve que hacerlo. Sobre todo por ese tema como de la retroalimentación, ¿no? Que es algo que tanto te gusta al momento de dar clases. Sí, me gusta, pero además, pues justo como que no estás viendo cómo lo están ejecutando. Entonces ya era todo así, a ver, pues me imagino, tenías que imaginar realmente el proceso en el que, oh, de acuerdo a las características que trae tu contenido, pudo haber pasado esto o esto. Entonces tenías mucho, como no estabas en el momento en el que se tomaban las fotos o las tareas, tenías que asociar mucho a, pues a tu conocimiento y a cómo te lo platican, qué está pasando. Y a partir de eso sacar algunas conclusiones o decir, muévele acá, muévele. Por ejemplo, en la parte técnica literal del dispositivo, eso era súper difícil porque hay miles de cámaras, miles de modelos. Y entonces me decían, maestra, pero ¿dónde le pico? Y yo, oh, no, a ver, prende tu cámara. Luego, déjame ver, muévele aquí. A ver, enséñame la pantallita. A ver qué sale. Esa parte era frustrante al principio, o sea, ya la domino un poco más. Pero aún así es como la parte donde dices, me gustaría estar al lado para exactamente saber qué está pasando o por qué no, una u otra. Durante la modalidad presencial, ¿esto es lo que haces? De acercarte a sus alumnos y decirles, como no, pues muévele así y así. Sí, y es algo a que los invito. Hiciste tu práctica y no te salió. Bueno, a ver, tráeme la cámara, la vemos. Tal vez sea hasta la memoria, que no es la correcta, o ya se dañó. O ya vemos mucho más posibilidades de resolver, porque era muy, muy limitado cuando todo era a través de la cámara. A ver, préndela. Y entonces la prendían. A ver, muévete acá, a esta parte del menú. Eso era así. Ay, ¿cómo explico esto? O había cosas que no me sabía de memoria. A ver, es que la cámara funciona, o sea, yo usan a Canon, por ejemplo, y había quienes usaban Nikon de alumnas o alumnes. Y entonces me decían, ¿y cómo le hago yo? Ay, no sé, Nikon, necesito tocar la cámara para, a partir de que la toque, ver por dónde se está moviendo el dispositivo. Entonces, esa parte sí fue como lo más difícil. Yo creo que el software como de Classroom y eso, pues, un poco como casi todo hasta en redes sociales, medio picándole, medio le vas dando. Pero la parte más técnica sí era así, oh, Dios, ¿cómo, cómo resolver eso? Y sí, eso, sentías una cierta intimidad al traer una cámara aquí en tu cara, donde tenías que hablar y como hablabas y no te respondía la gente. Esa parte era como frustrante, porque decías, sí me estarán escuchando o simplemente estoy como de fondo mientras lavan trastes. Pero a la vez... Modo podcast. Exacto. A la vez decías, no quiero meterme en su intimidad de, a ver, déjame ver tu cuarto y que estás ahí. Esa parte intentaba ser respetuosa, pero era difícil, ¿no? ¿Consideras que eso de, pues, déjame verte, llega a ser intursivo? Sí, yo creo que sí, pero a veces también es necesario. O sea, cuando yo doy la libertad mucho de, a ver, de inicio no la aprendas si no quieres, pero si yo veo que no están respondiendo y respondiendo, y además es consecutivo no solo en clases, sino en personas, así, ya vas, oye tú, Juan, Pedro, María, responde, y ya varios no responden y ya tienes que ejecutar y decir, ni modo, como que la mayoría no me está poniendo atención, necesito algo que me haga pensar que al menos están ahí. Y sí, llegué a decirles, por favor, prendan cámaras, 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 sí. O sea, no era algo que impusiera de inicio, pero cuando vi que las cosas no estaban funcionando como me gustaría, pues tuve que modificar. Y al momento, bueno, es que yo sé que tú también realizas como ciertas actividades con los alumnos afuera, donde les enseñas como a realizar la fotografía de una manera un poquito más práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo realizas este acompañamiento? ¿Y cómo eliges, pues, el tema o el lugar? ¿Te refieres ya ahora así a lo presencial? Pues, dependiendo de la temática que se esté viendo en el módulo, por ejemplo, la semana de, esta semana es diafragmas. Entonces, nos vamos a pensar que un diafragma es una cosa que abre sierra, tiene que ver con luz, donde pudiera haber una iluminación más o menor. Voy de acuerdo a eso. A veces también a la cercanía, por supuesto, porque a veces, aunque me gustaría que nos fuéramos de tour, pues tenemos dos horas justo, ¿no? Y ya tienen que regresar o a otra clase o a otra actividad, o se tienen que ir a trabajar o lo que sea. Entonces, pues, la cercanía tiene que ver con el tema. Por ejemplo, hoy, 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 el día de hoy, hace dos horas, tuvimos clase de serie o secuencia fotográfica. Serie o secuencia fotográfica habla de movimiento. Entonces, mi imaginario era ir a revolución porque ahí hay mucho movimiento de las personas que corren o con sus perros, que los pasean o patinan. Entonces, dije, ok, pues ahí creo que pude... Tuvimos la mala fortuna de encontrar a mucha gente de revocación de mandato y entonces no hubo tanto movimiento como me gustaría, pero bueno, se intentó. En chance las banderitas, ¿no? Se podrían estar moviendo. Pero ni siquiera había porque estaban como sentados así en las carpas esperando a que empezara la cosa. Entonces, ocupaba demasiado espacio la carpa con gente que solo estaba en su celular. O sea, no había acción. Lo más, por ejemplo, interesante era que justo estaban montando unas carpas y del otro lado estaban unos bomberos. Y eso fue como lo que pudimos acercarnos para tocar el tema que se necesitaba y a la par, pues, estar cerca de la institución. Ahora, platícame de un tema un poquito más burocrático. ¿Qué tienes que hacer en CEP para volverte maestro? Ay, pues esos temas no los tengo tan claros porque yo no hice una ejecución como tal hasta en la CEP, sino aquí en la escuela. Me pidieron papeles, pues, ya sabes, los clásicos, INE y CURP, esas cosas. Y los extras, por supuesto, es que estuviera titulada y la cédula profesional. O sea, esos son los requisitos más importantes. Porque lo demás, así, literal, el papeleo y el llenado... Se encarga de la escuela. Sí, sí, la escuela fue quien... O, claro, te dicen, llene esta fórmula y ya nada más llenas ahí pequeños espacios. Pero yo ir directamente a la CEP nunca fui. De hecho, yo tengo dos licenciaturas y me ayudó eso. ¿Cuáles son tus dos licenciaturas? Una es diseño y comunicación visual en la UNAM y la otra es periodismo aquí. En la Carlos Sertién. En la Carlos Sertién, sí. Perdón. No sé. Y eso me ayudó, el tener dos licenciaturas, porque la UNAM te da tu credencial de titulación, ¿cómo se llama? ¿Tu cédula? Cédula profesional, sí. Tu credencial te la da junto con el título. Y en mi otra carrera no pasó eso. Te daban el título y tú tenías que ir directamente a la CEP a hacer el trámite. Y fue cuando el temblor detuvo muchos papeles y eso. Entonces, yo no tenía cédula de la segunda carrera que tenía. Y me avalé con la primera carrera que tenía. Finalmente tenía que ver con fotografía, porque era diseño y comunicación. Y allá también tenemos cosas como de fotografía, dos años. Entonces, nunca mentí ni nada, pero no entré como maestra titulada en periodismo, sino en diseño y comunicación visual por la cédula profesional. Sí tenía el título, pero no la cédula profesional, la credencial. Ok. ¿Existe el favoritismo en los profesores? ¿De los profesores para cuáles? Hacia los alumnos. Supongo que sí. Es muy complicado. O sea, todos aspiramos a ser objetivos. Pero es complicado. O sea, eres un ser humano y sientes y a veces puedes ser más empática o menos empática con tal o cual persona por su personalidad, porque sientes que le interesa la materia realmente. O sea, si sientes que nunca te pela, pues nunca va a haber un clic como alumno maestro. Es complicado. Si no te permiten entrar a hacer interesante tal materia en su vida, pues difícilmente vas a decir, pues, que aquí nada más se vino a sentar y no aprendió. Sí. ¿Es complejo? Sí. El ser objetivo. Y supongo que es a lo que debemos aspirar también. Pero somos seres humanos y sentimos y nos vamos a sentir más identificados o menos con una u otra persona. Es como, o sea, no es una relación solo, no se da solo maestros-alumnos, sino en la calle. O sea, tú como de alumno a alumno, perdón, de alumno a alumno, se puede dar una parte preferencial con alguien porque te identificas por X razón, que con otra persona, porque se comporta de una manera que no es compatible con tu manera de pensar. Cuéntame tu mejor experiencia dando clases. Yo creo que fue un viaje que hicimos a Pachuca. Estuvo muy interesante porque hubo un recorrido que se hizo como primero por la mañana a un museo en Pachuca, al museo de la fotografía. Después convivimos juntos en la comida y eso está padre, es esta parte de qué tanto puedes convivir con las personas sin que los límites del respeto se vean afectados, pero a la par aprender de otras cosas, ¿no? O sea, ahí conocí que a esta persona le gusta esta música y no esta, o estoy más compatible con esta persona que con esta. Esa parte de convivencia estuvo muy padre, aprendes mucho. Y hacia la tarde nos fuimos a un pueblito mágico a tomar fotos más de tipo retrato, cosas así. Entonces estuvo padre porque era la actividad más bien académica que era del museo, luego un poquito de descanso en la comida y hacia la tarde era más la parte práctica y la parte en la que podías tomar retratos, en la que podías hacer mucho más ejecutar la parte técnica. ¿Y qué le dirías para finalizar a las personas que quieren ser profesores? Yo creo que primero se llenen de seguridad, o sea, que les interese hacer que las otras personas se vean beneficiadas con lo que tú dices. Enriquecer sus saberes en general, me parece que debe ser una de las bases de la docencia. Y por supuesto que nunca lo hagan porque quieren abusar de algo, de esa posición. Esa parte deberíamos de tacharla absolutamente. Y lastimosamente, lo digo, yo creo que hay, sobre todo yo estudié en la UNAM y ahí se daba mucho una figura que se llamaba adjunto de maestro. Y era como estas personas que querían ser maestros en alguna parte de su vida, pero primero tenían que practicar un tiempo como su servicio social con el maestro a cargo. En esos casos, ahí es donde yo identificaba más esto de esta persona está aquí realmente porque le interesa que las otras personas sepan de algo más o esta persona está aquí porque simplemente quiere pasar el tiempo divertido y ya, ¿no? Entonces, esa parte, o cuando se es como esta figura de adjunto, maestro adjunto, le llamaban algo así, es una forma de foguearte, por un lado, y saber si realmente te gusta y sirves para esto o ya, retírate y no lo vuelvas a intentar, ¿no? Bueno, intento, pero no gracias. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Kems. Creo que sí nos llevamos una buena lección respecto a lo que es ser profesor. Y pues sígan en sus redes sociales, aquí van a estar apareciendo. También síganos en Brújula. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.